No te quedan ni tres segundos de vida. Pero si el bis historia estoy defiendo la vida sencilla, la naturaleza, la siembra... ¿La siembra? ¿A quién cojones le interesa la siembra? A los hombres de buena voluntad, por ejemplo, ¿no? A nadie. No interesas a nadie. Y tú, también eres hombre muerto. Pero lo mío es una historia de superación. ¿Y qué superas tú, novillero? El miedo al toro. ¿El miedo al toro? Lo que hay que superar es el típico al Spanish. No aprendéis. Ni a tiros aprendéis vosotros. ¿Y tú? Tú no tienes desperdicio, Jami. Pero si lo mío es un drama familiar... Y dale. Siempre con el drama cuestas. Es que a mí la angustia me viene de familia, ¿sabe usted? ¡Excusas! Se acabó. Me aburrís mortalmente. El cine español es un abanico de historias. ¿Un abanico? Eso está hecho. ¡Joder! ¡Falz! 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 ¡Gracias!